Hola, soy la doctora Gabriela García Licea y hoy quiero platicarles acerca de la maestría en Administración y Alta Dirección y Liderazgo Inteligente. Es una maestría que ofrece el centro y que va dirigida específicamente a líderes ubicados en mandos altos, mandos medios y líderes de proyectos. La maestría está organizada en cuatro semestres y cuatro ejes del conocimiento. El primero corresponde al desarrollo de habilidades directivas, donde van a tener oportunidad de llevar materias que comúnmente se llevarían en otra maestría en Administración, pero que en este caso tiene como objetivo principal lograr el autoconocimiento y asociarlo con el segundo eje que corresponde a las emociones. Así estaríamos viendo comunicación, liderazgo, negociación asociado con las emociones. Un tercer eje corresponde al desarrollo de proyectos, que tienen la intención de que los alumnos puedan empezar a generar valor desde que están en las maestrías cursando cada uno de los semestres y después generar proyectos que sigan agregando este valor a las organizaciones. El último eje corresponde a los talleres de desarrollo personal, en donde se aplica el modelo desarrollado de más de 36 años de experiencia en el centro, que les permiten gestionarse personalmente, gestionarse profesionalmente, sus relaciones con otros y la gestión de la organización de una manera mucho más efectiva. Los invito a formar parte de esta maestría en Administración y Alta Dirección y Liderazgo Inteligente, cuya finalidad última es formar líderes inteligentes para una sociedad del conocimiento en el que los líderes aprendan a utilizar su conocimiento para buscar el bienestar personal, el bienestar de la profesión, el bienestar de las organizaciones y de las personas que forman parte de las mismas.